Hola, mi nombre es Orson Regis, soy de Haití y voluntario de un techo para mi país. Hay que destacar que, igual que lo que pasó en Haití, lo que me motiva a venir aquí en Chile es poder ayudar a que una familia chilena, sobre todo de reposición, pueda salir de esa situación que está viviendo. Poder construir esa media agua me permite dar a esa familia un techo para que pueda vivir junto con su familia y poder vivir tranquilo antes de la libertad.